... ...de esta alegría, de esta gran alegría que tenemos todos... ...porque se ha restaurado, porque hemos podido rehabilitar... ...esta ermita del Calvario, que ha quedado pues tan bonita... ...y tan hermosa, primero le vamos a dar gracias al Señor... ...por todos esos antepasados nuestros que nos han dejado... ...estos templos que tenemos en Ubrique, porque bueno... ...nosotros somos herederos, herederos de la fe... ...que nos han transmitido nuestros mayores... ...le damos gracias al Señor, por todas estas personas... ...que nos han transmitido esta fe y que nos han dejado... ...este patrimonio de templos tan preciosos y tan bonitos... ...que tenemos aquí en Ubrique... ...pero ahora, pues como es natural, tenemos que agradecerle... ...a las personas que hacen posible que esto pueda seguir adelante... ...en primer lugar yo quiero acordarme de Ana, y de su familia... ...de su madre, que bueno, de generación, de verdad de tanto tiempo... ...pues han estado aquí cuidando de esta ermita del Calvario... ...incluso han vivido aquí, por lo tanto esto es casi como su casa... ...como su casa, verdad, es la de todos... ...pero también tienen ellos una parte muy importante... ...pues yo me quiero acordar de la madre de Ana, verdad... ...y de Ana aquí en este momento... ...y de toda su familia que han cuidado siempre esta ermita del Calvario... ...también quiero acordarme de los miembros de la agrupación de San Antonio... ...que hacen esta colaboración de preparar aquí todas las cosas para las misas... ...y que bueno, y que están ellos también aquí, pues intentando, verdad... ...pues echar una mano en todo lo que es posible... ...darle las gracias a todos vosotros, verdad... ...y a los que no están hoy aquí, que vienen y con su velita, verdad... ...pues colaboran con el sostenimiento de esta ermita... ...y de todos los templos de nuestra parroquia... ...pero, claro, de una manera muy especial al que ha hecho posible... ...que hoy tengamos aquí esta ermita así, con esta, luciendo de esta manera... ...él lo ha hecho con todo el cariño y la devoción que le tiene... ...porque él sube aquí continuamente, verdad... ...y le tiene muchísimo cariño al Cristo del Calvario... ...y igual que colaboren tantas cosas en nuestro pueblo de Ubrique... ...cosas que a veces se saben y otras que no se saben... ...pero bueno, que el Señor, el Señor que lo ve todo... ...pues ese sí que lo sabe, verdad... ...pues con todas esas colaboraciones... ...pues hace tanto bien por nuestro pueblo de Ubrique... ...y hoy, pues ha hecho posible que estemos aquí... ...y que tengamos esta ermita restaurada... ...para el disfrute de todos los de Ubrique... ...de toda la gente de Ubrique y de aquellos que nos visiten... ...entonces pues yo especialmente... ...quiero darle un agradecimiento muy especial... ...a José Luis López por esta colaboración... ...a su fundación López Mariscal 2015... ...que tantas cosas buenas está haciendo... ...con nuestro pueblo de Ubrique... ...por tanto pues le damos un agradecimiento... ...y un aplauso fuerte para él. ...como satisfecho con haber hecho... ...aportado este granito de arena... ...para que la ermita pues vuelva a lucir... ...y que estoy encantado de que nuestro pueblo... ...le podamos dar tantas y tantas satisfacciones... ...poder contribuir con muchas cosas de las que se hacen... ...ayudar a los más necesitados... ...que creo que es lo que deberíamos hacer... ...la mayoría de las personas que tenemos oportunidad de hacerlo... ...y muy agradecido a todos ustedes siempre, de verdad... ...porque como sabéis... ...mi familia... ...se ha creado en Ubrique... ...hemos trabajado en Ubrique... ...nosotros somos lo que somos por todos ustedes... ...entonces yo le estoy devolviendo a la vida... ...parte de lo que la vida paga a mí... ...muchísimas gracias de verdad... ...porque... ... 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